Con la única misión de comenzar a sumar victorias, los onsenos de Cibao FC y Moca FC se medirán este miércoles a las 6 de la tarde como parte de la Copa de Clubes del Caribe con CACAF 2024. Los directores técnicos de los clubes Junior Sheldon del Cibao FC y el mexicano Irán Apais de el Moca FC hablaron a los medios escoltados por sus capitanes Miguel Lloyd y Gustavo Ascona. Reconocemos que el equipo ha tenido una escasez de goles en los últimos partidos, manifestó Apais, quien abrió el encuentro con la prensa. Agregó que aún sin los goles, el equipo no ha jugado mal, ya que han tenido las oportunidades y en vez de quejarse tienen como misión mejorar las cosas. Reconoció que está jugando jornada agotadora, ya que tienen partidos los fines de semana y a mediados de la misma. Mientras que el argentino Gustavo Ascona se mostró en buen ánimo para el partido de este miércoles, reconociendo que Cibao FC es un equipo duro. En tanto que el míster del Cibao FC Junior Sheldon dijo estar emocionado por el desafío que le espera. Yo fui parte del equipo que gana la Copa del Caribe en 2017 y espero repetir ahora como dirigente sostuvo Sheldon, quien está con Cibao desde su nacimiento. Recordó que lo ha vivido todo en el Cibao FC y agradeció a la plantilla que ha puesto en sus manos la dirigencia, ya que es profunda para todos los compromisos que tienen cercanos. Estamos confiados en que levantaremos la Copa del Caribe con Cacaf cuando el 5 de diciembre se juegue el último partido, aseguró. Mientras que el capitán naranja, Miguel Pichiloy, reconoció la gran responsabilidad que tiene como encargado de proteger la portería de su club. Moca es un rival conocido, pero todos los partidos son diferentes, agregó el efectivo cancerbero. Lloyd definió estar en la Copa del Caribe con Cacaf 2024 como un sueño y que saldrán a la cancha a jugar al 100%.